La tamaleada, la tamaleada Todo cuando el sol mira la luna volantó No puedo vivir sin tener el brillo de tus ojos Así te quiero, así te quiero Como el batamado cuando abraza la palmera El amor que siento no es amor como un parquera Así te quiero, así te quiero Como el que canta alegre por la mañanita Así que suena tu voz dulce y delicadita Así te quiero, así, así te quiero Como el batamado cuando abraza la palmera Y ojalá, pase la mañana, en quemar, me compasará, y ojalá, pase la mañana, en quemar, me compasará. Llevan unos carranitos, y los libras de Guadalajara, llevan unos carranitos, y los libras de Guadalajara. Mónsitas, 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 Móns ¡Gracias!